Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca ella me dijo rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine, y que el deseo mata que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr, cápate conmigo y quítate las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, iron y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Ya tengas el efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad, hicieron que tú y yo nos veremos al más allá Y en cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu de signo Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, iron y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, iron y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba En cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu de signo Solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Nel Flow Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com On top of the world music Flow music Ok Ok Para mí es un placer conocerte, bebé Jeje, sí eh Pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llamas, ¿está bien? Dale 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 Gracias por ver el video.